¿Qué es la educación de nuestros hijos? ¿Qué es la educación de nuestros hijos? En que se hacen unos juegos de rol y se sacan los niños de clase para hacerles pequeños juegos durante todo el día. En que toman papeles de hombre o de mujer según el profesor de turno, que es un profesor por supuesto que viene de estas asociaciones, le impone. Lo que tenemos que entender es que en la constitución española y en la ley ya está contemplado que todos somos iguales, da igual nuestra orientación sexual. Entonces una ley que no es necesaria. Lo que viene es a quitarnos libertades, especialmente a los padres. Lo que viene es a entrar en la parcela, para mí más sagrada, que es la educación de los niños. De la educación de los niños. Es que es brutal. Es el Estado entrando a lo que ya le queda. Pero el Partido Popular también, ¿eh? Lo están enfocando todo en Podemos y ahora le están dando muchísimo hombro. Y Podemos no ha esperado nada. Pero es que esto lo ha hecho el Partido Popular, en la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes. Y nadie en montón, nosotros, si en Vox nos hemos opuesto frontalmente a esta ley y hemos denunciado el ataque a nuestra, a la libertad de todos.